El siguiente video no pretende hacer apología del delito ni fomentar ninguna actividad ilícita, todo lo contrario, pretende alertar a la población de cómo los cárteles en México con engaños están reclutando a miles de personas todos los años. Don Alfonso era un hombre como de unos 50 años de edad, alto, fornido y bigotón, originario, según me dijo, de Yautepec Morelos, de conversación amena y buen trato. Él vendía materiales que los reos ocupaban para la fabricación de artesanías, como ceguetas, hojas de triplay, pegamento blanco, resinas y cosas así por el estilo. Como yo estaba aprendiendo a hacer todo aquello, iba y le compraba los materiales, así que gracias a eso nos conocimos. Con el paso de las semanas me preguntó que por qué me habían encerrado, que cuántos años me habían echado encima. Le aclaré que yo no era preso, que eso lo venía a aprender. Aclarando, por supuesto, que aprovechaba las horas en las que visitaba yo a un conocido que estaba recluido en ese lugar, para que tanto él como otros presos me enseñaran a fabricar las artesanías que hacían en ese lugar. Obviamente, las prisiones en México y en cualquier lado del mundo no son lugares para educar a nadie y desde luego que no dejan entrar a nadie así como así. Y me dijo desconcertado, yo jamás hubiese venido a aprender nada a este lugar. Me imagino que eres la primera persona que hace eso. Y bueno, ya habiendo roto el hielo, eso dio pie a otras conversaciones. De la misma manera, uno de esos días me invitó un taco de lo que comía. Noté que no se relacionaba mucho con otros presos, ya que todos ellos tenían su círculo de amigos, todos ellos con su respectivo apodo, quienes mataban el tiempo comiendo juntos, jugando fútbol y jugando baraja. Pero él no. Él se la pasaba relativamente solo, atendiendo su negocito de venta y de vez en cuando veía que lo visitaba una mujer joven con un niño pequeño. Poco después me enteraría que no era su esposa, sino su segundo frente. No recuerdo qué comimos ese día, pero me enteré de la historia de su vida. Me contó que antes de caer preso y ser sentenciado, se dedicaba a repartir agua con sus pipas y que tenía un negocio próspero de venta de materiales de construcción, que le iba muy bien y que no le faltaba nada. Pero eso sí, le gustaba mucho el trago y frecuentar las cantinas y siempre traía su pistola. Según él, era un hombre pacífico, que solo cargaba el arma por si acaso. En una de tantas, estando en una cantina, un hombre desconocido empezó a enviarle cervezas gratis hasta su mesa y finalmente se acercó con él para saludarlo. Le preguntó que si era policía judicial, por lo de la pistola que traía. Él le contestó que no, pero que le gustaba traer arma. El hombre se presentó con él por su nombre y siguió despléndido toda la tarde, invitándole todas las cervezas que se tomaron ese día. Antes de despedirse, le pidió a don Alfonso la dirección de su casa. Dijo que le había caído muy bien y que si él se lo permitía, lo visitaría pronto. Así que don Alfonso, ya entrado en copas, le dio la dirección y se despidieron. Nunca me imaginé que aquel encuentro de cantina me cambiaría la vida para siempre, comentó. A los ocho días llegó el hombre a mi casa, en una camioneta pick-up de lujo, bien vestido, con una chamarra de las buenas, de las caras, de botas y sombrero. Lo reconocí de inmediato, recordó. Pásele, amigo, está usted en su casa, le dijo. El hombre entró y quitándose el sombrero, saludó cordialmente a la señora de la casa, quien, por cierto, estaba terminando de hacer la comida. Pues aquí visitándole, amigo, como le prometí, dijo el inesperado visitante. Desde el principio se mostró muy espléndido. De inmediato mandó comprar muchas cervezas con uno de los hijos mayores de don Alfonso. Desde la primera visita se ganó la confianza del señor. En cada visita que le hacía se mostraba más y más espléndido. En la segunda visita incluso pidió que él quería poner la comida de ese día. Así que le preguntó a don Alfonso dónde podían comprar barbacoa. Lo llevé donde un conocido y compró el chivo entero, comenta don Alfonso. La siguiente visita, este misterioso visitante se enteró que la camioneta de trabajo de don Alfonso se había descompuesto. Así que le dijo, no te preocupes, te dejo la mía. Úsala el tiempo que necesites. Aunque don Alfonso quiso declinar la oferta, no se lo permitió y le dejó la camioneta. Así de espléndido se mostraba a este hombre. En otra de sus visitas vio que don Alfonso tenía un niño pequeño, como de un año, y le preguntó que si ya lo habían bautizado. Cuando le dijeron que sí, él comentó, pues vamos bautizándolo otra vez para que seamos compadres, ¿no? Y lo hicieron de esa manera. Las visitas del que ahora era su compadre continuaron, siendo cada vez más frecuentes y siendo muy espléndido. Al parecer el dinero nunca le faltaba y siempre traía su billetera repleta de dinero. Después de un tiempo, el hombre le dijo a don Alfonso, compadre, quiero proponerte algo. Te quiero echar la mano. Yo pensé para mis adentros, ¿recuerda don Alfonso? ¿De qué se tratará? A mí nunca me faltaba el dinero. Tenía mis cosas. No tenía necesidad de nada. Fue entonces cuando su compadre le soltó a rajatabla que él se dedicaba a traficar drogas con Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, y que buscaba a alguien como él para el trabajo. Yo le pregunté a don Alfonso, ¿y cuál fue su reacción en ese momento? No, pues le dije que yo no le hacía eso, que buscara a alguien más, que yo no tenía necesidad de meterme en esas cosas, me respondió. Fue como aquel hombre misterioso pasó a la etapa de convencerlo para que se incorporara a su equipo de trabajo. Según don Alfonso, todo estaba arreglado, según su compadre le había platicado, y que en el muy caso remoto de que llegara a ser detenido en menos de tres días estaría fuera. Que su patrón se movía en las más altas esferas del poder, con los de mero arriba. ¿Por qué crees que le dicen el Señor de los Cielos? Le preguntó. El trabajo consistía en viajar por tierra en un vehículo con un clavo, es decir, un escondite secreto para transportar cocaína. Tendrían que viajar a la frontera con Guatemala, cargar la droga y volver a Cuernavaca con la mercancía. ¿Y cuánto le ofrecieron para tentarlo? Le pregunté. Me ofrecieron 150 mil pesos, recordó él, e iría con un compañero. Aquí es donde entra Jorge, el sicario de Amado Carrillo, el que lo iba a acompañar. Para no alargar la historia, don Alfonso terminó sucumbiendo a la tentación por el dinero y aceptó la propuesta del que ahora era su compadre. Antes del viaje, su compadre lo llevó a una de las casas de su patrón que se encontraba en la subida a Chalma, dentro del municipio de Cuernavaca. Según comentó él, era una casa muy lujosa y llena de cámaras de seguridad. Lo metieron en un sótano muy amplio, por cierto. Le tomaron unas medidas al cuerpo sin saber para qué, solo le dijeron que era necesario y le tomaron una foto de su cara para una credencial que le iban a hacer. Ahí conoció al tal Jorge, quien sería la persona que lo acompañaría a la frontera con Guatemala por la cocaína. Le dieron hora y fecha y le dijeron que Jorge pasaría por él al Yautepec, que estuviera listo. Y en efecto, así fue. Le dijo su compadre que no se preocupara de nada, que Jorge ya se la sabía de todas, todas, que ya había hecho esto en muchas ocasiones y que se iban a encontrar con muchos retenes tanto de los militares como de la policía, pero que no pasaría nada, que iban a pasar como si nada. Y bueno, el día se llegó y Jorge llegó por él. El vehículo traía unos rótulos especiales y sobre el tablero, a vista de todos, venían unas charolas, es decir, unas insignias de la guardia presidencial y Jorge venía perfectamente ataviado con un uniforme de las guardias presidenciales. Así se les llamaba a la policía militar en aquel entonces. A don Alfonso, Jorge le traía su traje también para que disfrazara. Me quedó pintadito, recordó don Alfonso, y tomaron camino rumbo a la frontera sur. Tal como le había dicho su compadre, encontraron muchos retenes y en todos les daban el paso sin más. Llegaron a su destino, escondieron la droga y al otro día regresaron rumbo a Cuernavaca con la droga. Del mismo modo que en todos los retenes les daban el paso sin más, sin detenerse para nada. ¿Y qué fue lo que pensó usted cuando regresó del viaje? Le pregunté. No, pues está fácil. Está fácil la cosa. Fuimos y venimos como si nada. ¿Y si le pagaron lo que le prometieron? Pregunté lleno de curiosidad. Me pagaron un billete tras otro, los 150 mil pesos que me había ofrecido mi compadre. Su compadre le preguntó qué le había parecido el trabajito que si se animaba a hacer otros viajes, solo que ahora le pagaría 200 mil por el segundo. Mismo destino, ida y vuelta. Vi que era una gran oportunidad de hacer mucho dinero en poco tiempo, sin darme cuenta que el diablo estaba abriendo sus fauces para devorarme completito, dijo don Alfonso. El segundo viaje fue una calca al carbón del primero. Nunca los pararon en ningún retén. Todos, policías y militares, daban por sentado que eran guardias presidenciales y nos abrían el paso de volada. Hasta nos hacían señales con las manos de pásenle, pásenle. Cuando pasábamos frente a ellos, las sentíamos con la cabeza y ellos hacían el saludo militar poniéndose la mano extendida sobre la sien derecha de su cabeza. A propósito, exhibíamos las armas de alto calibre que nos habían proporcionado para darle mayor credibilidad a nuestras falsas identidades, comentó entre sonrisas burlonas don Alfonso. ¿Cómo cuántos viajes hizo con su compañero? Le pregunté. Hicimos como seis, dijo. A partir del tercer viaje me pagaron 300 mil pesos. Me estaba forrando de billetes. Su compadre le recomendó encarecidamente que nunca, pero nunca, fuera a meter el dinero en el banco, que comprara terrenos y propiedades y cosas así para que nadie sospechara. Desde luego en esos viajes tuvo la oportunidad de platicar largo y tendido con Jorge y ahí se enteró que la actividad principal de Jorge era la de sicario en la organización criminal. De vez en cuando también transportaba drogas. Le platicó cosas terribles que hizo sin el menor remordimiento. Hasta se ufanaba de ser muy bueno en lo que hacía, que nadie era tan bueno como él. Pero como nada es para siempre, llegó el día en que perdería su libertad. Un día sábado como a mediodía llegó la policía y rodearon su casa. Ya traían a Jorge esposado y muy golpeado y con lujo de violencia me llevaron a mí también. Nunca supe cómo o por qué fue que nos detuvieron o quién nos puso el dedo, dijo don Alfonso, encogiéndose de hombros y resoplando de frustración. Pero yo tenía mucha confianza en mi compadre que no me iba a dejar morir solo. Recordaba vez tras vez su promesa de que si me detenían el patrón nos sacaría en cuestión de diez. Entonces, que se me detenían la esposa de la esposa que se me detenían a la esposa de la esposa y la esposa de la esposa que se me detenían en el tiempo. Gracias.